pan de alubias con queso tierno y sardinillas picantes comenzamos primero mezclamos las semillas de comino con el pimentón la sal y la harina agregamos el agua y vamos a la amasadora dándole candela durante unos 10 minutitos después la podemos terminar a mano que da mucho gustico y quema calorías dejamos reposar la mezcla envuelta en papel film durante unos 20 minutos para que se relaje mientras a por las alubias a las que añadimos pimentón comino ajo seco pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra chafamos todo muy bien para integrar la mezcla una vez reposada la masa la cortamos en porciones que volveremos a chafar y a estirar con el rodillo cubrimos los panes con la mezcla de alubias y los envolvemos volviendo a hacer una bolita cerrando los pliegues y chafando un poco doramos los panes en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y la tapa puesta usaremos la técnica del agua hirviendo para generar vapor y que se cocinen bien por dentro aprovechamos para poner también unas láminas de queso para que se fundan fácilmente para emplatar servimos los panes con las sardinillas picantonas encima unos tomatitos cherry unos brotes de romero y tachán menuda receta que nos hemos marcado hoy buen provecho